Bueno, buenos días también. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo también. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a Ricardo y a todo tu equipo por haber trabajado en conjunto con esto. La verdad que para nosotros nos llena de inmenso orgullo poder generar que más cantidad de familias tengan nuestro servicio. Por supuesto, a vos también, Silvina, y a todo tu equipo. Así que esto demuestra que trabajando en equipo, en conjunto, se logran grandes cosas. La verdad que en este día espectacular, no se pueden dar mejores noticias, así que nos sentimos muy agradecidos de la presencia de ustedes. Les queremos contar también que, bueno, este es el cuarto barrio que vamos a habilitar acá en la localidad de Salto, e incluye, son 40 viviendas terminadas, ¿verdad, Silvina? Y son 100 lotes. Y en total, entre los cuatro barrios, se hicieron 3.500 metros de red que va a favorecer ya a esta altura a 200 familias. Y la compañía ha invertido aproximadamente ya en estos días, alcanza los 4 millones de pesos. Para nosotros verdaderamente es un orgullo. Así que, bueno, nada más que eso. Muchas gracias. Yo le quiero agradecer a mi equipo de acá de Salto, a Fernando Belinguérez, a Martín y a Arturo que se encuentran acá. Así que, muchas gracias y a disfrutarlo. Aquí escuchábamos a Fabián Casco, que es el gerente regional de Camusi en Chivilcoy, ahora el intendente. Buen día a todos y a todas. Contento. Siempre es una satisfacción inaugurar algo, pero más satisfacción es el trabajo en conjunto que se hizo con Camusi, con el gerente general, con Fabián, con Berlingueres, y por supuesto con Silvina, que está siempre al pie del cañón, y por supuesto a todos los muchachos de Estía, que mucho han trabajado. Me parece bien, casi 200 familias que se integran en este plan que hemos hecho y de inauguración de casas que van a tener gas y por lo menos un poco de ahorro, un hálito de aire fresco van a tener. Esperemos seguir así. Decirles que vienen tiempos muy difíciles, muy, muy difíciles, estamos viendo o estamos charlando con autoridades provinciales y autoridades nacionales, y la situación... No quiero tirar pálidas en una inauguración tan importante como esta, pero la situación está muy difícil. Le vamos a poner el cuerpo, vamos a viajar permanentemente, y vamos a tratar de traer de Salto la mayor cosa que podamos, la mayor cantidad de cosas. No sé, no sé qué pasará. Está devastada la provincia, está devastada la nación, pero nosotros le vamos a poner el cuerpo y vamos a seguir trabajando para Salto. Que no se olviden que yo soy el intendente de los 40, 45 mil habitantes que tiene Salto, soy el intendente de todos. No voy a perjudicar a nadie, sino que los voy a atender a todos por igual. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias a Gascamusi, muchísimas gracias a Estía. La verdad que hemos podido en estos cuatro años, ha sido un placer, trabajar con vos, Silvina, y con todo el equipo de gente que está acá presente. Y tenemos que seguir trabajando, Silvina, no nos queda otra. Vos sos una persona de mucho trabajo, tu equipo también son personas de trabajo, y nuestro equipo municipal que está acá presente, son gente trabajadora también, que lo que queremos es lo mejor para el pueblo. Gracias por escucharme, y hasta la próxima. Felices fiestas por ser los medios. Gracias. Luego de las palabras del intendente municipal Ricardo Alessandro, de Fabián Casco, en representación de la gerencia regional de Camus y Gas Pampeana, y de Silvina Scacheri, secretaria general de Estía Salto, se procede entonces al encendido de la llama simbólica que habilita el servicio de gas natural aquí en Barrio La Esperanza, tal como se viene haciendo en diferentes barrios de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.